No se Hola a todos estamos en un nuevo video de la cuarta parte de este juego Que cada... a ver Te voy a ver el blog titer Yo le digo voy a ver el blog titer Ey el Golden Hattie El Golden Hattie estaba en la otra escena Porque aquí no nos toco Acuérdate Bueno este capitulo es el capitulo 3 de la parte 4 Y tambien vamos a jugar la... vamos a estar en la tienda de regalos En la gifts shop Bueno silencio porque aquí viene No hay nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¡Suscríbete! 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 ¿Vas? ¡No! ¡Ja! Yo te elimino. Vamos a irte a cambiar. ¡Ándale! ¿No quedas? ¿Qué? ¿Por qué me estabas trolleando hace rato? Me andabas trolleando y te elimine. ¡Ándale, ándale! ¿Qué quieres? Es que te intercambio. ¡Qué te intercambio! ¡¿Qué te intercambio?! 16 de lana, ¿y para qué quieres lana si tú ya tienes todas las armas? Ah, sí, darle a los enfermos, sí, a un té, es lo bueno que tengo bastante lana. Ah, espérate, a ver, empújame. Ay, por poquito te sales, pero no te dejo. Ay, no, eso fue todo, no le like, suscríbanse, hasta aquí termina la serie. Más tarde subo las otras partes, porque más tarde voy a ir a festejar mi cumpleaños. Eso fue todo, no le like, suscríbanse. Ya que voy a también hoy en mi cumpleaños y voy a festejar. No, sí, más tarde voy a subir más videos con el ZeePanik de acá. Que se fue. Bueno, bye.